Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y después de mucho estoy aquí de vuelta De nuevo con Clash Royale Y esta vez para traerles un nuevo mazo Mi nuevo mazo que consta de el golem Y bueno, les voy a mostrar las partidas que he estado ganando últimamente con este mazo Porque... A su mano expulsado No, no me han expulsado Bueno, ya me estaba asustando ya Y... Hostia que me he perdido la... La batalla final A su... Y... Les voy a mostrar este mazo Este es el mazo que estoy usando ahorita mismo Y la verdad que con este mazo He llegado a arena legendaria Y... La verdad que me está yendo súper bien Y se los quería compartir a ustedes A su... Hay un desafío Empieza en 29 a 11 horas Va a comenzar mañana Ya bueno El premio es de... 5 mil Una legendaria 4, 9... 12... Más o menos tenemos aquí unos... 20 mil No, menos todavía No llega a 20 mil De oro Bueno Estas son las batallas que he estado haciendo últimamente Miren, este no es el mazo que tengo ahorita mismo Que es esta La que estoy usando ahorita Y a partir de que uso este mazo Todas son victorias hasta ahorita Y más luego voy a seguir jugando, ¿no? Y... Ya bueno Comestate 6 legendarias Perdón, perdón Son... 6... 6... 6 épicas De calidad épica Y... Una legendaria Y... Tenemos también Un común Una de calidad común Nada más Y miren Los voy a mostrar Bueno, aquí les dejo con el... Con el primer... Con la primera batalla Y pues... Ahí nos vemos chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya ven chicos, la verdad que con este mazo me va muy bien. Defiendes muy bien, aunque a veces te cuesta. Y... Bueno, vamos con la siguiente partida. Le vamos a más tarde. Les voy a mostrar la última partida que jugué, con la que llegué a arena legendaria. Esta. El rival tiene... Bueno, esta es la partida que llegué a arena legendaria. Bueno, ahí la dejo con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!